La Dirección de Salud Pública Municipal recomendó a la ciudadanía en caso de requerir fumigación en sus hogares, la soliciten directamente a esta dependencia para garantizar la erradicación de los mosquitos y un adecuado manejo de los productos químicos. Si nosotros fumigamos, hacemos fumigaciones masivas, se va a ver afectado tanto el medio ambiente como los humanos y los animales. Las fumigaciones se realizan solo en los sectores donde se han registrado casos de dengue y chikungunya. El 70% de los casos ha sido en mujeres en las edades comprendidas entre los 25 a 29 años y el resto de comportamientos se está dando en las mujeres entre 30 y 34 años. En lo que va corrido del año se han notificado 1.996 casos del virus del Zika en la Secretaría de Salud de Villavicencio. De esa cifra, las IPS del municipio han reportado 1.765 casos. El Laboratorio de Salud Pública Municipal registra 68 casos que están en estudio.